hola todo el mundo, ¿cómo están? un saludo gigante para todas y para todos espero que estén súper enriquecedor también y aquí comenzamos un nuevo capítulo agarro el mando guacho dejo la tableta por allá que es lo que estaba trabajando ahora sí, ahora sí, estaba poniéndole bueno una peguita pero es hora de grabar es fucking hora de grabar y ojo que me acosté anoche trabajando como a las cuatro y media de la mañana pero vamos que hoy día si se puede disculpen la hora en la que sale el capítulo pero ustedes entenderán que soy un ser humano y debo dormir sea cuando quieras fucking darle para debajo ahí sí, ahora sí ya vamos a la ciudad porque ya capturamos ojo, ojo el loop this ojo el loop this poco se habla de la Liz poco se habla de la Liz mírenlo hoy tengo que pasar a curar tengo que pasar a curar miren, energibola, psicoataque, pico, taladro y tambor, tambor creo que se lo voy a cambiar ahí voy a ver por qué se lo cambio pero primero vamos a curar miren que quede... piensa la bici, la bici para que tenemos bici, ¿cierto? uh yeah baby yeah, me encanta la bici wey, es lo mejor que se les pudo ocurrir a estos menes vamos a curar, vamos a curar, vamos a curar rápidamente pan 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 pan, loco, en esta ciudad hay mucho que hacer, hay mucho pero mucho que hacer y aquí está un men, diría que no has probado el concurso del dinero, ah sí se habló con este men, pues men 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 ya había hablado con este men, uh son las doce, son las doce en my world, en mi, en mi, en mi pequeña pueblecillo jajajaja, ya no, no es mi ciudad, es un pueblo, estoy viviendo en un fucking pueblo pero me gusta recuperemos nuestros Pepemon uh, no recuerdo si compré pociones aquí chicos, díganmelo en los comentarios si es que compré pociones aquí o no per favore gracias por esperar, ok, ok, ok usted, que me dice, dos pokemon preferidos es Branson, a que sí, 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 lo he adivinado, toma, lo sabía ay, yo creo que me daba algo, yo dije, me va a dar algo aquí, este men sigue vendiendo cartitas, o vende algo más a ver oh, ojo, 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 Sanaval, Mayaval, Nidoval a luca cada una, pueden que hacer dineros pero ya sabemos que tiene distintas pokeballs, y eso es bien y eso es bien ya, ok, ahora sí tenemos que buscar ehhh los lugares donde están los payasitos primero porque creo que aquí me dan un reloj que me servía para algo, creo no me acuerdo para qué pero sí sé que el reloj me servía para algo a ver, vamos a ir por esta calle primero por esta callejuela primero vamos a ver qué era esto aquí hay gente que también me da cosas y gente que batalla conmigo eh, hola, tú participas en una casa de insignia, ¿verdad? a ver, ¿cuántas has conseguido? ya tienes cuatro yo ya tengo diez jeje, te gano, ok ni he hablado con insignio la habilidad de mi rock and roll es robustez si tiene los peces al máximo y recibe un ataque y con la debilitaría de un solo golpe siempre conservar un pece, ok ojo, ojo, espérense ojo, 17, ok, vamos a levelear un poco a Liz la vamos a mover de primera ahí para que le vele un poquito y déjenme ver qué ataque le puedo enseñar a Liz poquito se habla tenemos hoja mágica, patada baja, reflejo, truco, destello, sol matinal sol matinal podrá aprender Liz déjenme ver déjenme ver por favor min que me vendría bien sí, claro que puede claro que puede y claro que se lo voy a enseñar claro que se lo voy a enseñar mientras no tenga que utilizar una poción para mí, worth it para mí, worth it ahí está, sol matinal gracias Liz gracias Liz por aprender ese pedazo de ataque hey nena, contigo no he hablado los coleccionistas son como para darles de comer aparte son capaces de pagar cantidades de salud por objetos comunes si tienes algo que no saben ni para qué sirven no lo tienes lo mismo puedes sacar un buen pico oh, eh, sí ¿tú hablas de los coleccionistas? de aquellos que nos gastamos dinero o nuestros amigos tan lindos y preciosos nos regalan cositas como estas traídas desde el centro Pokémon de Nueva York ah, ¿de esto hablas? pues sí pues sí hablas de cosas como ¿esta? pues sí nos encanta nos da la vida nos da la felicidad hablas de cosas como ¿esto? oh Metroid cabro esto me lo regaló Juan J. Dilanas te amo guachito pelón para qué hablar del de la enciclopedia de Zelda y así pero ¿por qué hablas de nuevo con ella? porque eres bestia, ¿cierto Seba? vamos vamos, vamos, vamos aquí creo que hay gente en el segundo piso que me da atrás, atrás, por detrás, ¿no? en el piso 21 creo que sí cuidado, preparémonos preparémonos voy a ver esta papelera primero está vacía, ok pero creo que sí aquí hay gente que me da atrás, atrás, por Detroit ¡Hola! somos Game Freak oh, este Game Freak ok, 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 ok aquí siempre hace frío porque hay que mantener fresco el servidor ok men, ¿tú qué me dices? yo, ahora estoy, estoy diseñando un juego nuevo así pensando y eso ok, pero directo bien me vale me vale puede servir en un momento indicado a ver men soy Snorlax, digo el planificador aunque no viene a cuenta recuerda que no debes dejarte restos es muy útil en combate ¿quieres comprarlo? Ojo, me dará restos si le ganó Eso sería ultra worth it Ultra worth it De verdad Veamos que tiene, un solo Pokémon Mawile No, no era shiny No era shiny, no era shiny Por un momento lo pensé Presión, ok, tenemos un ataque tipo lucha Con la lisa, no Energy bola me viene bien Aunque este men es tipo hielo Si no me equivoco, hielo siniestro Si este men es tipo hielo siniestro Vamos a cambiar de Pokémon Voy con JD Asumiendo Asumiendo que le puedo pegar mucho con un ataque De tipo lucha, vamos JD Velo sagrado Se va a proteger de los ataques críticos Yo voy con tiro vital A muerte, aunque puedo haber usado puño fuego también Pero creo que tiro vital Si, hace el daño que necesitaba Ahí está Ahí está, para tu Hausen Bien, JD sube al 19 Me vale, pero me vale Puño dinámico Veamos, a ver Veamos, veamos, veamos Tiro vital es Eh, no falla No falla Pega siempre al último Pero no falla Eh, potencia 70 Y puño dinámico Oh, precisión 50 No me vale No me vale Para nada Sorry bro, conservamos movimientos No aprendemos puño dinámico No aprendemos puño dinámico Y a tomar por culete Ah, yo creí que me iba a ayudar Estos men Para los combates Pokémon lo pueden inventar Es ser muy fuerte Pues bien, la única manera de hacerse fuerte Es combatir y combatir De repente se echó a un combate Pero por su pollo Yo ya dije No le voy a decir que no A nadie que quiera combatir A nadie Vamos, ¿qué te tienes? Game Freak Morimoto Señor Morimoto Un Snowball Ojo 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 Tengo algún ataque Tipo Acero Ninguno Creo Ninguno Me duele Y ataque De tipo Veneno Tampoco Voy con Inertivo La muerte Tampoco Mucho Otras Parrocas Cuid 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 a ver el psicoataque, no creo que le pegue mucho, en una de esas si si le pegó mucho más pero me baja obviamente el ataque especial tiene valla, tiene valla el maldito, si tenía una valla, hijo de su gran madre voy de fuego, menos mal que soy de tipo agua, menos mal que soy de tipo agua, si eso me había dolido mucho mucho mucho, no es muy eficaz, también le baja la velocidad al men y vamos con pico taladro y creo que, a ver, no, sol matinal o pico taladro, pico taladro, pico taladro, aprovechando que estamos más veloces vamos a aprovechar de, uh, no se murió, en serio, hiperrayo, no debería de no debería de vamos a cambiar de pokémon vamos a cambiar de pokémon voy con Japsa, la segura Liz bien hecho, ojo el Menese, ojo el Snowbull ojo el Snowbull oh, las roquitas las roquitas le vamos a pegar un rico antiaéreo y para tu casa Snowbull usa super poción usa super poción, el hijo de su gran madre toma tu antiaéreo y vamos de nuevo, bien, Japsa, bien, Japsa, 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 bien, bien, bien me gusta, y sí ven ahí, Liz sube el 15 bien me parece, le hacía falta ver Liz le hacía 34, defensa especial las defensas están ahí, el ataque, ya, ok me voy a enviar un Skyplume vamos a cambiar de pokémon vamos a ir con F y le vamos a pegar un ataque de tipo Fuegos Skyplume loco, casi me echan a la Liz así tal cual ok, ok, ok me clavo las piedritas puntiagudas Yamita azul golpe roca el Men el Men toma, llama azul para ti llama azul para ti para toda tu family el Men asumió que yo iba a sacar un tipo volador loco, les digo cómo está programado este juego se los digo se los digo el loco dijo ya, va a sacar un tipo volador golpe roca a muertes tengo que tener mucho cuidado Garchomp Garchomp sí, cambiamos de pokémon vamos a ir por Japsa vamos a ir por Japsa y le voy a dar por el lado planta ok, Garchomp loco cuidado que esto va a ser rápido este Men va a ser muy rápido latigazo otra vez no falla bien, latigazo ahí está bien, súper eficaz vamos, otro latigazo picaduras no debería de bien, bien, bien latigacito qué lindo suena ay, no se muere el Men tiene Vaya también tiene Vaya loco ojo ojito latigazo vamos bien ahí me encanta la velocidad de Japsa loco me encanta debilitado el Garchomp debilitado el Garchomp al final se ha visto que yo soy el mejor y más guay sí, claro Men sí, claro Men he estado pensándolo mucho aunque he perdido y he aprendido la lección así que ha merecido la pena vuelve por aquí mañana ok, espérense yo me voy a ir a curar porque si no si me toca pelear con alguien más aquí me van a matar yo lo sé yo lo sé vamos a ir rápidamente a curar al equipo y vamos a volver acá que esto está haciendo un leveleo bastante bastante Warfist bicicleta porfa vámonos vámonos lo bueno es que está aquí mismo el centro Pokémon buen diseño de niveles Game Freak muy buen diseño de niveles nos curamos rápidamente por favor cureme ojo que ya el equipo es de 5 eso da un poquito más de tranquilidad gracias por venir vaya con Dios enfermera hoy sacamos bicicletita y nos vamos a tomar por culito y nos vamos a tomar por culito vamos a las oficinas de Game Freak vamos rápidamente nena loco quiero ver yo me acuerdo que aquí en Game Freak me daban algo o será hueveo mío de que en el en el postgame te daban la la piedra para los Pokémon Shiny el amuleto soy el diseñador de sonido y me acabo de despertar hace un rato que música le gustara a la gente loco la de este juego fue la round soy la diseñadora de gráfica para dibujar algo que nunca he visto tengo que observar multitud de objetos analizarlos e intervisarlos ok papelera vacía la papelera está vacía problema en un juego tiene tanto que planificar como rezar funciona funciona por lo que más quiero te digo que funcione es verdad hola soy el director del juego antes de estar cosplayando una Poké cuando hayas capturado muchos Pokémon ah ya ok 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 solo había pelea con esos menes me cubre por las puras vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí aquí me soy el PV ok no he encontrado ningún payasito aquí tampoco este edificio de aquí que era a ver una vez quise capturar un Pokémon y un Pokémon solo se agita una vez si es algo que dura de vez en cuando se llama captura crítica cuanto más Pokémon hayas capturado más probable será que sucede por lo visto si la Pokémon solo se agita una vez es más fácil atrapar un Pokémon si es bacán es bacán cuando pasa eso sabes que nos pasa a mi Pokémon a mi que en cuanto uno se pone a reír el otro se le contagia la risa y eso no para ok bro y usted señora oye ¿cuál es tu programa de televisión preferido al mío y esta es que ok ok esta es una televisora entonces ok ok o sea un edificio ¿a qué piso quieres ir? ¿al P10? me da risa que te preguntan solo hay un piso bro solo hay un fucking piso a ver papelera vacía nena tú dormes como es debido hay que descansar para recuperarse toma esto magnitud eso me gusta eso me gusta estaba llorando por un ataque de tipo tierra y aquí tenemos uno a ver espérense 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 la puede aprender tanto Japsa como Liz a ver Liz a ver Liz tenemos Enet Yibola Sol Matinal Pico Taladro Psycho Ataque está difícil decisión difícil decisión difícil decisión no ¿saben qué? lo voy a guardar para el Pokémon 6 no ah por la jet cuando aprieto mal el botón ahí está lo voy a guardar para el sexto Pokémon del equipo que espero te imaginas y me sale un Pokémon tipo tierra el sexto Pokémon del equipo la hago no puedo evitarlo soy un miralotado ¿saben lo que es eso? alguien que siente curiosidad por todo que examina hasta el último rincón y habla con todo el mundo ok bro bien no hay nada más acá no nada más nada nada más vámonos 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 al PB los payasitos creo que están por debajo creo no me acuerdo bien ok Liz vámonos de aquí vamos a dar la vuelta por arriba por acá creo que había un café por aquí un café oculto donde te agarrabas con los menes estos que vendían helados y cosas así ¿cierto? el museo ok el gimnasio ciudad personal es el mismo ahora de arte de camus ok uy aquí está el gimnasio de camus ahora mismo tenemos una expresión de ok ok bro servieron a estar monumental de camus pero tampoco se me ha dado así como no tengo ningún Pokémon de tipo eléctrico bro lo siento lo siento de hecho el el Nico Besama me está pidiendo el mote para un Pokémon eléctrico bro lo intentaré te lo juro que sí te lo juro que sí vamos a intentar capturarlo si capturé un Pokémon eléctrico le pondré tu mote así que tranquilo en John Wayne aquí creo que hay un payasito sí aquí hay oh y este vieja les la gente que trabaja en este bici se anunció algo para hablar si no con Pokémon si vas a subir alguna plata en algún momento tenga mucho cuidado toma para tu equipo porque uh qué buena repartir experiencia men 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 gracias 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 que el ataque aquí no servía para todos los Pokémon sino para uno en específico pero me me es Warfield porque puedo subir niveles más rápido y eso siempre se agradece siempre 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 a ver repartir experiencia dar se la vamos a poner a la Liz ya que la estamos leveleando y veamos nena eso que ya es una Poké Day ¿verdad? que guay que estás reuniendo Pokémon lo sabía te voy a echar una mano dime ¿cuál es el Pokémon que elegiste al principio? es Mimmy si ah pues toma esto oh bien bien una Semilla Milagro me viene 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 bien Semilla Milagro dar se la vamos a dar a la Japsa que tiene ahí el latigazo con Semilla Milagro vendría excelente este es el concurso buscarle quien ha sellado la campaña de batalla ok y nada más ok ok nada más mi Pokémon siempre me despierta santa el goroto estoy que no me tengo en pie pensé que lo hace con buena intención así que hoy también me emplearé a fondo jaja está para cagar te doy la bienvenida si quieres hacer un asesor ok vamos a pelear vamos a mochar cabro vamos a hacer un leveleo intenso que piso quiere decir uh al 46 primero vamos 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 leveleo intenso cuidado que esto también es peligroso está visitando compañía de igual vamos a echar un combate vamos vamos yo sabía lo que me metía cuando vine aquí así que vamos jaja un solo Pokémon cuidado un Moona ok 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 que me duele veamos el Moona ojalá no tenga nada muy brígido voy con pico de aladro porque sí porque quiero porque puedo aunque no esté queteando mucho porque un ataque de tipo físico ya sabemos que nuestro pescadito es más de ataque de tipo especial Energy Gola Contador lo falla vamos de nuevo Energy Gola Falla Contador Energy Gola ahí está hiper colmillo me vale Energy Gola solo quiero que lo mate para que gane una buena cantidad de puntos de experiencia bien 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 ya veo creo que sí ya veo te digo ya veo ok ok bro ok fue un combate me pero me menuda fuerza ve los balls ve los balls son esenciales las ve los balls son esenciales bro gracias uuuh que hay aquí ojo mocha mocha parezco una oficinita corriente pero en realidad soy una espía vas a ver lo fuerte que soy uuuh huyel 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 un Cactum uuuh hay que cambiar de Pokémon hay que cambiar de Pepemon vamos a ver Pepemon vamos a ir con el F el F tiene ataques de tipo fuego así que vamos con F a muerte vamos a ver Sandebild da la ataques de tipo fuego en serio hijo de su gran madre no importa igual te puedo quemar vamos llama azul lo evita lo evita y ese intercambio uuuh cuidado cuidado que este men uuuh el loco brígido loco me cambié la habilidad ah si toma Cometa Draco por Longhi no quería irme en esta bola hermano pero te fuiste en bola vos primero así que sufre bro sufre intercambio bien me pasas ni fuego o no me pasas ni fuego o no cuidado cuidado vamos de nuevo con Cometa Draco aunque no me quede mucho ataque especial pero supongo que es suficiente hoy lo evita men cuanta evasión tiene ese men y mi fuego de nuevo mira el guan creyó que le iba a tirar el ataque tipo fuego Cometa Draco no ahí está para tu casa para tu casa bro que te vaya bonito que te vaya bonito cuídate tenía otro Pokémon o no bien listo el 16 me vale no no tenía otro Pokémon he fracasado en mi misión fuiste buena fuiste buena te mando saludos que es esto un caramelo raro oh como no tenía está bien está bien ni lo usaba ahora si ahora ya agarró ritmo el uh ojo ojo de esa fiesta si quiero cumplir con mi deber uh creí que se venía a combate doble por un momento me dio me dio miedo por un momento me dio miedo empresario cisco lunatón ok bien me viene me viene pero tengo que curarme primero tengo que tirar de sol matinal primero porque si no veamos sol matinal uh fue primero que yo puño bala ataca primero claro que si cuidado bien no me quita mucho no me quita mucho bien 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 respiramos 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 ahora si energibola pero hasta por debajo de tu lengua uy muy eficaz pero poco quita uh sincronojas cuidado eso si va a doler uy papá eso si dolió mucho cambiamos de pokemon cambiamos de pokemon eh a ver cota que tenías hoja mágica ya vamos con el cota que también hay que liberar el cota ojo también hay que liberar el cota uy pero cota es tipo agua también no que idiota soy si me lo mata soy el más idiota del mundo loco es que sorry 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 lo desconectado veo al lunaton y no me imagino nunca que me va a tirar un ataque de tipo planta loco cambiamos que idiota soy loco menos mal menos mal que no me lo mató menos mal que no me lo mató men ciclonoja me vale verga tu ciclonoja ahora y me pega crítico y me pega crítico y me baja la precisión excelente excelente latigazo vamos ciclonojas loco está brígido el lunaton voy a tener que usar el amortiguador después sigo así latigazo por favor échatelo si para tu casa para tu casa bien sube al 21 yapsa me vale bien me vale bien la lee sube al 17 genial lee tiene que subir mucho su ataque está bien baja cambia defensa no no lo voy a aprender conservar movimientos antiguos no aprender cambia defensa uff empresario cisco ok ok 1360 bien aquí estamos haciendo dineritos aquí estamos haciendo dineritos pero voy a curar chicos y chicas lo dejamos por acá vamos a curar después volvemos mañana en el otro capítulo a golpear estos menes pero uff capítulo warfit de leveleo hemos estado ahí ah 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 el equipo se está haciendo fuerte porque se nos viene un gimnasio y ojo 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 que no quiero perder una vida así que lo dejo por acá si les gustó el capítulo ya saben un like un menjaja un mencorazona una suscribida al canal que es gratis y una compartida también y déjenme en los comentarios un mote si quieren que le ponga el mote a algún pokemon de algún tipo en especial me lo dejan ahí en los comentarios un besito gigante y nos vemos en un nuevo video adiós adiós chau 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 Gracias por ver el video.